Sí procede el desafuero contra el magistrado Alberto Barba. Esta fue la conclusión a la que llegó a la Comisión de Responsabilidades del Congreso local en una sorpresiva sesión extraordinaria. Los diputados aprobaron el dictamen en el que le dan la razón a la solicitud de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría General de Gobierno, quienes solicitan el desafuero del magistrado del Tribunal de lo Administrativo. Lo detalló la diputada presidenta de la Comisión de Responsabilidades, Pilar Pérez Chavira. Lo que nosotros estamos mencionando es que habiendo elementos entonces se tendría que iniciar este juicio, es decir, se le está quitando la protección para que pueda ser juzgado. Nosotros no prejuzgamos sobre si es o no culpable porque no es nuestra atribución. Lo que nosotros decimos es que hay los elementos suficientes para que se pueda someter a la ley como cualquier otro ciudadano. Pero si es inocente o es culpable es otra instancia la que tendrá que definir. Sin embargo, esta aprobación no se puede subir al pleno todavía porque siguen vivos varios amparos presentados por Alberto Barba. Además de aprobar el juicio de procedencia de la acción penal en contra de Barba, se presentó el dictamen que declara la incuación de otros dos juicios políticos en contra de Luis Carlos Vega Pámanes, pero este por otras denuncias diferentes a las que habían presentado Enrique Alfaro y Pablo Lemus. Para Señal Informativa, Julio Ríos.